Mejor duerme. Sub-Z, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto. Y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Sub-Z es de Medix. La moderna presenta. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Tengo el gusto de estar conversando con el padre Eduardo Mesa. Él es sacerdote presbítero, sacerdote católico de la diócesis de Linares, en Nuevo León. Y se encuentra en México porque está terminando ya su licenciatura en Derecho Canónico. Y como anda todavía por aquí, pues nos lo trajimos al programa, porque como usted ya se dio cuenta, siempre habla con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, pero de manera sencilla. Que eso muchas veces se agradece, porque la mejor manera de explicar lo complicado es de manera sencilla. Oiga, gracias por sus mensajes a través de Twitter. Es un gusto platicar con usted a través del programa y durante la semana a través de las redes sociales. Entonces, avancemos. Ya desde el Antiguo Testamento encontramos varias profecías que nos hablan del Mesías que ha de venir a nosotros. Y eso, eso fue el primer adviento. Miren. En el Antiguo Testamento se encuentran una gran cantidad de profecías referentes al Mesías, profecías que se cuentan por cientos. Entre las que anuncian cómo será su nacimiento, son significativas las del profeta Isaías, como la que habla de su madre. Pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo. La que predice su lugar de nacimiento. Mas tú, Belén, Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Por eso, él los abandonará hasta el tiempo en que vea a luz la que ha de dar a luz. Y la que profetiza cómo será su mesianismo. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre padre, príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre, el celdo de Yahvé Shebaot hará eso. Por su parte, el profeta Zacarías predice la entrada mesiánica a Jerusalén con estas palabras, Exulta sin freno, hija de Sion, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino cría de asna. Él suprimirá los cuernos de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de combate y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio irá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Qué le parece? ¿Cuánto tiempo habrá durado ese adviento hasta que por fin el Señor viene a nosotros en la noche de Navidad? Todo, todo apunta al Señor, ¿verdad Padre Lalo? Todo. Pues Él es Alfa y Omega, principio y fin de todo. Sin Él nada puede existir, sin Él nada pudo haber comenzado a existir y hacia Él confluyen todas las cosas. Si la Eucaristía, por ejemplo, es fuente y culmen de la vida de la Iglesia, es porque es Cristo. Si la Eucaristía fuera otra cosa, pues no sería fuente y culmen, pero como es Cristo, es la fuente de toda la actividad de la Iglesia y es hacia donde confluye todo, hacia donde tiene que apuntar todo, hacia Cristo. Y pues qué mejor presencia de Cristo que la presencia real en la Eucaristía. Claro. Mira, hablando del adviento escatológico, o el adviento que se refiere a Cristo, que ha de venir y que estamos esperándolo, me parece que se ha contaminado con cierto temor por pensar que Cristo viene, pero a destruir a la humanidad. Y no hay nada del Señor que nos venga para nuestro mal. Exactamente. Y entonces, como que parece que eso se hace a un lado y mejor hablemos de la Navidad que ya viene. ¿Tú qué dirías? Pues, de la Navidad que viene, estamos preparando nuestros corazones para que podamos recibir a Jesús, para que nazca en nuestros hogares, para que tanto en los más pequeños, los más grandes, en todos, podamos recibir a Jesús. No le cerremos la puerta como pasó en aquel entonces, ¿no? Que iban pidiendo un lugar donde quedarse y los mandaron allá donde estaban las chivas y las vacas y todo. No, pues, el lugar de honor, el lugar de preferencia, el lugar más especial. Es el que debe ocupar Jesús en nuestros corazones. Y de este Cristo que ha de regresar, de lo que tenemos que estar pendientes. Ahí hay algo muy importante. Un saludo, por cierto, para mi querida sobrina, mi principesa, Daniela. Ella decía algo muy bonito que nos encantaba cuando estaba chiquilla. Ella decía, oye, tío Lalo, es que yo ya me quiero morir, porque ya quiero ver a la Virgen María. Ah, muero porque no muero. Exactamente, Santa Teresa. O sea, si nosotros dejamos de ver el fin del mundo como una destrucción de todo y un sufrimiento, y si lo pasamos a ver como el momento de encuentro con Dios, ni siquiera nos va a dar miedo a la muerte, ni siquiera nos va a dar miedo la parucía cuando Jesús venga al final de los tiempos. Al contrario, lo vamos a estar ansiando. Caray, repetimos hasta el cansancio, pues, que queremos que venga. Venga a nosotros tu reino. Lo decimos, pues, todos los días los que rezamos el rosario de perdido cinco veces, ¿no? En cada Padre Nuestro, o sea, es la venida de Jesús que viene no a destruir o a aplastar, sino a levantar. Es el cumplimiento de esas profecías, levanten la cabeza, ya está próxima la salvación, ya está próximo el día de la liberación. ¿Cómo no estar felices en ese día de la liberación? Hay más profecías. Qué bueno que lo diga así el Padre Lalo. Es el día de nuestra liberación. Levantemos la cabeza y Él vendrá a arreglar todo lo que nosotros ya no podemos arreglar. Vamos a ver otras profecías que nos hablan de Jesús que viene a nosotros y que nos ayudan para predisponernos mejor a su llegada. De entre las profecías que refieren la muerte del Mesías, es impactante por su precisión la que se encuentra en el Salmo 22. Como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan. Mi corazón se vuelve como de cera, se me derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros innumerables me rodean. Una banda de malvados me acorrala como para prender mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me observan y me miran. Se reparten entre sí mis vestiduras y se sortean mi túnica. Es muy significativa la profecía de Isaías, conocida como la del siervo doliente, en la que se precisa el desprecio de su pueblo. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. Despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas cerramos. Cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado. Y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. Más plugo a Yahvé quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación de la descendencia, alargará sus días y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Mire, es el cántico del siervo doliente de Isaías, son lecturas propias de cuaresma o de semana santa, pero las quise poner en este adviento, porque mire cómo ya desde el profeta Isaías se habla del Mesías. Y aunque nosotros nos estemos preparando para la llegada del Señor en la Navidad, creo que vale la pena también poner nuestra atención en esto, este niño nace para que en él se cumpla lo profetizado en Isaías, que sea despreciado, que sea crucificado, que lo maten, qué cosa tan triste. Pensemos en esto también para que lo recibamos en Navidad con una culminante alegría. Padre Lalo, qué fuerte, ¿no? Es como esos iconos de Navidad que ves al niño en el pesebre, pero envuelto en una mortaja. ¿Has visto? Sí, sí. Porque nace para morir así. Exacto, porque él vino no a quedarse aquí para toda la eternidad, él vino aquí a cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que él diera la vida para la salvación de todos, pero que así, como él mismo lo dice, al Hijo del Hombre nadie le quita la vida, el Hijo del Hombre tiene poder para entregarla y para recuperarla. De tal manera que así marca el camino. El inicio de la vida cristiana siempre tiene una culminación. Me acuerdo que mi catequista de primera comunión nos decía, pues es que no nada más es la Navidad y bien bonito ya nació Jesús, no, Jesús vino a morir, a resucitar también. Pero para poder alcanzar la resurrección es necesario atravesar el Calvario. No puede haber Calvario, no puede haber, perdón, resurrección sin Calvario. Ni cristianos sin cruz. Exactamente, porque pues si nosotros somos cristianos, significa que somos seguidores de Cristo y vamos a seguir sus pasos y sus pasos apuntan hacia la cruz. Sacarle la vuelta a la cruz es dejar de ser cristianos. Claro, sí, porque además finalmente lo que celebramos como nuestra salvación es la Semana Santa, porque lo que nos salva es su pasión, su muerte y resurrección más que su natividad. Hablemos ahora del adviento en el que estamos, del retorno de Cristo, profecías que apuntan hacia eso. San Pablo lo dice, si en algo tenemos que creer es que Cristo murió y resucitó y que ha de regresar. Desde mayo de 1948 estamos viviendo lo que bíblicamente se conoce como los últimos tiempos, que no es el fin del mundo sino el fin de los tiempos actuales, llamados por San Pablo tiempo de los gentiles o de las naciones. Estos tiempos iniciaron al concluir los antiguos tiempos mosaicos, cuando los judíos rechazaron y dieron muerte al Mesías. Allí comenzó el silencio de Dios respecto a ese pueblo. Según las Escrituras, lo que cronológicamente sigue después de iniciados los últimos tiempos es el periodo conocido como la Gran Tribulación, descrita tanto por el profeta Daniel como por Jesucristo y por el apóstol San Juan. Se trata de un periodo que dura siete años y que coincide con el gobierno mundial del Anticristo, el falso Mesías que pretenderá emular el retorno de Cristo siete años antes de que realmente suceda. La Gran Tribulación ocurrirá después de la Guerra de Gog y Magog, descrita por el profeta Ezequiel en su capítulo 38, como un conflicto mundial en el que Rusia y varios países árabes emprenderán una campaña militar conjunta contra Israel, sitiándolo por el norte, y comenzará exactamente el día en que el falso Mesías firme un acuerdo de paz que pondrá fin a la Tercera Guerra Mundial. El personaje que protagonice la firma de paz, ese es el Anticristo, quien por ello mismo se posicionará como estadista y líder mundial, aceptado por una inmensa mayoría de naciones. Profecías que apuntan a eso, pero también están las postrimerías, Padre Lalo. Sí, pues recuerdo que en el seminario lo aprendemos, en el Tratado de Escatología. Las postrimerías son las realidades últimas del ser humano, es decir, muerte, juicio y pues el destino final que enfrenta uno dependiendo del juicio y de su resultado, ya sea infierno, purgatorio o gloria. Y también una postrimería más es el juicio final, es decir, cuando nosotros morimos, enfrentamos un juicio particular, en el cual son sopesadas nuestras acciones, obviamente con el enfoque de la misericordia de Dios, pero a final de cuentas, en la medida en que nosotros hayamos abierto el corazón de la misericordia, en esa medida recibiremos misericordia, sean misericordiosos para recibir misericordia. Y también, ese es el juicio particular, ya pues dependiendo del resultado, pues es infierno, purgatorio o gloria. Si alguien pues entra directo a la gloria, pues qué padre, ¿no? Digamos que la mayoría, la inmensa mayoría, pues el destino es el purgatorio, porque pues tiene que haber un rechazo total, pertinaz y... Al pecado. Más bien, hacia Dios, para que, pues de plano, uno sea condenado, ¿no? Si hay al menos un asomo de arrepentimiento, aunque sea al final de la vida, pero una intención, aunque sea mínima, sincera, de recibir el perdón de Dios, pues el perdón se va a recibir. Solamente que pues hay que pasar por un tiempo de purificación para que se expíen los pecados y sobre todo, que es el principal objetivo del purgatorio, se salde la pena merecida por los pecados. Una vez saldada esa pena merecida por los pecados, una vez, como dice el Evangelio, se pague hasta el último centavo, es que ya se sale de ese lugar y se entra a la gloria. Hay gente en el infierno, pues muy probable que sí, porque pues ha de haber habido muchas personas, esperemos que no sean tantas a lo largo de la historia, que rechazaron pertinazmente a Dios, aún conociéndolo y todo eso, y ellos mismos se excluyen de la salvación. No es que Dios los condene, sino que de momento que alguien rechaza la misericordia de Dios, Dios respeta la decisión de la persona y no quieres que te cubra con mi misericordia, pues respeto tu decisión, nada más que tú sabes qué va a pasar. Ese es el detalle. Nos quedamos con estas palabras llenas de esperanza. Para el infierno se requeriría un rechazo pertinaz de Dios. Exactamente. Pues ese es nuestro adviento también, el adviento personal, la espera de encontrarnos con el Señor. Padre Laro, te agradezco mucho que hayas venido a abrirnos los ojos y hacernos reflexionar en torno al adviento. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues les deseo a todos un muy feliz tiempo de espera en este tiempo en el que estamos preparando nuestro corazón para encontrarnos con el Señor Jesús. Entonces, preparémonos auténticamente, no solo de manera externa. Sí, adornemos las casas y que sea un reflejo de alegría y todo esto, pero el mejor adorno que podemos poner en una familia es el amor que nos tenemos los unos a los otros. Eso. Ahora quedémonos con estas palabras de alegría y de felicidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo también le deseo, a nombre de mis compañeros, la producción de este programa y el staff de TV Mexiquense que tenga un feliz adviento, feliz tiempo de espera en el Señor. Mil gracias. Dios le guarde. Gracias. 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 Gracias.